Hola a todos y bienvenidos a Let's Play de Hearthstone, la liga de expedicionarios, bienvenidos a esta nueva serie, este nuevo Let's Play de Hearthstone, un juego de cartas por parte de Blizzard, el cual yo ya había hecho en mi canal videos acerca de Hearthstone, lo había hecho en lo que son las mazmorras de Blackrock Mountain, y estuvo muy divertido, les recomiendo que vayan a ver la serie, y vamos a empezar, aventura de un solo jugador, la liga de expedicionarios, una aventura de Hearthstone, dispersas por los antiguos parajes de acero, se hallan las piezas de un poderoso artefacto titano, el bastón de los orígenes, unete a la liga de expedicionarios para hacerte con el y llevarlo al museo, y conseguirás 45 cartas exclusivas de esta aventura, Aquí es un modo aventura en el que vas ganando cartas, vas avanzando con, vas avanzando poco a poco, son varias mazmorras, varios niveles, varios enemigos que enfrentar, y cuando derrotas a un enemigo, te da un par de cartas, Y pues más que nada esto es, se me ocurrió hacer este let's play, porque en primera, me estaban dando una verdadera chinga, con las nuevas cartas que salieron de aquí, En el modo competitivo me están ganando muy, 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 muy horrible, y ocupaba yo jugar este, este, digamos, que será, a jugar esto, la liga de expedicionarios, a ver si me acostumbro al nombre, Eh, jugarlo, eh, ganarme las nuevas cartas, y ya, pues, eh, pues que no me haga falta nada, simplemente vamos a iniciar la aventura, Eh, otra cosa, otra razón de la que hice este video, es porque se me hace más fácil, no voy a hacer, no voy a hacer diseños especiales, con layouts, Y ya, así, como los hago en las otras series, voy a subir el video tal, así como tal, no voy a hacer gran cosa de diseño, una disculpa si les molesta, Y vamos a empezar la aventura, como verán, ya había empezado anteriormente la aventura, porque yo ya había grabado, eh, Digamos que yo ya había grabado el primer capítulo anteriormente, pero como todo salió en inglés, el capítulo, eh, todo el idioma estaba en inglés, eh, Eh, pues si, si lo siento que no, no fue una buena grabación la que hice, ya gané dos cartas, dos par de cartas, Que era un, era un, era un, una carta que era, que hice, que, descubre, descubre una carta de costo tres, Esa era la carta, una, era una arañita, que no es de gran importancia, la verdad, eh, para, para empezar, es, para, Para, para empezar aquí, eh, tenemos que tener 700 de oro, por ejemplo, voy a darle la mano aquí, Ocupo este 300 de oro, ahora ya tengo 125, antes, eh, cuando inicié el primer, el, la primera grabación tenía 825, Entonces al comprarlo, que te desbloquea, que te abra la mazmorra, y tienes que luchar contra, contra varios enemigos, que en este caso son tres, como verán, ya derrotó el primero, por lo que les comenté, que ya hice la grabación, Está en inglés, la verdad, no me gustó como salió el video, pero esta vez ya, con, ya con el idioma en español, yo no suelo jugar este juego en español, Ya con, con la ayuda de que es en idioma en español, podremos, eh, hacer, eh, un mejor trabajo, poder hacer un mejor trabajo, de que les guste el video, Y vamos a empezar rápido, porque ya me tardé, el primer enemigo se llama, Sinar, ayuda a Reno a buscar la primera pieza del bastón, Quieto Reno, no frotes la lámpara, y el, el poder de este enemigo es, robo una carta, otorga, otorga un deseo a tu oponente, Y, y, eh, con coste gratis, vamos a empezar, Eh, voy a derrotarlo con, eh, Con cual? De Team Marine, de hecho le puedo ganar con cualquiera, porque ya le jugué anteriormente, como les había dicho, Eh, voy a poner al, voy a poner a la maga, igual que en el video anterior, que yo había hecho, que, en fin, Eh, este, este enemigo es relativamente, muy fácil, Simple, va, simplemente va a ser una introducción, Ya iba, Ok, nos quiere asesinar, ese malito, eh, je, je, genio, Cambiamos una carta, Excelente carta, Hola, soy Reno Jackson, arqueólogo, expedicionario, y cazatesoros famoso, en el mundo entero, Y con el autocontrol de una hurraca, Ok, eh, este tipo va a estar hablándonos a cada rato, Entonces cada vez que hable, voy a tratar de callarme, porque yo voy a estar hablando en el video, Eh, para que ustedes lean lo que digan, sin que yo, sin que, sin que, sin la necesidad de yo leerle lo que, lo que ellos dicen, porque está en español, y te hablan en español, y pues en fin, empezamos el juego, Mmm, con quien empezaré, voy con este, Este juego es introductorio, el enemigo, permíteme, algo tengo que ir en la boca, y no sé qué es, algo tengo, ok, ya, sentí algo en la boca, jajaja, No piensen mal, desgraciados Como les decía Voy a derrotar a este fácilmente Dándole este golpe Y no lo utiliza Obtiene dos deseos, vaya Que generoso Como les digo, va a ser introductorio este capítulo Mientras intenta matarnos Ok Voy a derrotarlos rápidamente Porque antes de que se me haga más largo el video Voy a tratar de derrotar toda la mazmorra De un solo golpe Bueno, de un solo intento Porque supongo que va a ser fácil Voy a esperarme De no usar esto hasta después Bueno, descubro un hechizo Este si lo puedo usar Es que le apudera al lacan Al dragontito Y voy a agarrar Este Y voy a usar otra vez esta mazmorra Y tengo dos cartas más Por un hechizo Y voy a esperar el siguiente turno Para no hacerlo de largo Voy a derrotar rápidamente a este genio Nomás Siempre y cuando no me dé tanta pelea Espero que no Ah, ya estoy de daño Alguna vez os he contado Cuando me infiltré Entre los ogros De la masacre Disfrazado Le voy a ganar rápidamente No se preocupen No se cuanto tiempo tengo de video Por lo que vaya a durar Los tres enemigos No creo que alguno me de problema La verdad Porque tengo un buen deck El deck del mago Es el mejor que tengo Actualmente Y cuando me colé en el hice Un roca negra Para hacerme con Si Pues al parecer Al explorador Le gusta hablar más que yo Le gusta hablar más De lo que yo hago Así que me siento rompiendo Cada rato ese hijo De su De su Mother Y ya en el siguiente turno Vamos a derrotarlo No se preocupen Ya en el siguiente turno Esto es demasiado fácil Es una pequeña introducción Pues seguro que va a hablar El explorador No No hablo Muy bien Es para dar a conocer La habilidad Descubre Descubre Que te dan una nueva carta O sea Descubre un hechizo Lanzo la carta Y me dan un hechizo De eso se trata De La introducción De que conozca yo Esta Digamos Habilidad Y finalmente Lo derrotamos Demasiado fácil Vamos con el segundo enemigo Vamos a ver si esta vez Si nos da un reto Más complicado La cámara del templo Tu vea por el guardia Yo me ocupo del resto Ja ja Ah que gracioso este Parex Tiene la primera pieza Del bastón No esté con ella Dice Poder de hebre pasivo Quien controle La vara del sol Se debe inmune Ok Busa el otro deck Busa los débiles Los decks débiles Para hacerlo Digamos un poco Más entretenido El guerrero Es un El deck del guerrero Lo tengo algo débil Y nada que me gane Ja 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 Ok Espero que no Espero que no me gane Asaltante del sol Faeric La vara del sol Es mía Como le quito esa vara Bueno Este lo puedo dejar Por si me sale algo Demasiado jodido Si Me salió algo Demasiado jodido Aquí está la vara Soy Invencible Cogela Entrega Último aliento Entrega la vara Del sol A tu oponente Ok Ok Tengo que derrotar Esa vara Para hacerme de ella Y que Yo sea inmune A su A su Al daño Pues Yo no puedo hacerle daño A él ahorita Pero Vamos a tirar Esa carta Y el siguiente turno Le vamos a Se la vamos a quitar Yo Protejo El templo Ay Último aliento Ese si está fuerte Voy a tirar Me va a pegar fuerte Esa carta Voy a poner Así A ver si sale Lo que yo espero Ay Me va a doler Bueno Ya hice lo que quería Ya que Como tienen daño Puedo usar esto Y me quedo Con la vara Ardenas Uy Con esto Ajajaja Como estuvo Eso Me protegí Del daño Ajajaja Estuvo buenísimo Muy bueno Estuvo La muerte Que hacía La habilidad Era que cuando moría Me hacía Hijo de Su Mother Ay Me va a quitar La vara Estoy casi seguro Que me va a quitar La vara Un zombie Ese Me gusta Sí Era obvio Me va a quitar La vara ¿Comprendes Los poderes De la vara Fuego Hace calor Soy yo Ay Esto No me gusta Nada Le voy a rebatar Le voy a rebatar La vara Que no me quite No me quite la vara El asunto Es que No me quite La vara Me los mato Todos Me los mato Todos Ay Me estoy Preocupando Me estoy Preocupando Si no hago algo Me van a ganar Ya no tengo Muchas cartas En la mano Pontele daño A fuerza Me quiere quitar La vara Venga Una carta buena Ok ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo pegar Con esto A alguien? Es que No creo Que se muera En lo demás Pero No me deja Alternativa Este a este Así era Así era Ya me estoy Preocupando Me golpea Me golpea Muy fuerte Bastante fuerte Me golpea Puedo ser que la vara Ataque Pero no me conviene Ser que la vara Ataque ¿Será bueno ¿Será bueno Ser esto? Si Ahora vamos a hacer esto Me han ganas de hacer que la vara Pero no No me conviene Por el momento Porque si me la destruye No voy a tener mucho poder No voy a tener mucho poder Ahorita Es que me está lanzando Puro monstruo Y salió mi carta especial La de Kel Tusat Y este juego Ya es un hecho De que lo gané Ya que cada uno Se va a sacrificar su vida Y van a revivir Buenas cartas Ay No 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 Tengo que seguir haciendo daño Ya no Ya no tiene cartas Tengo que aprovecharlo Ya Ya no tiene nada Lo voy a dejar Por si me fuera A hacer lo imposible Acaba con él Ok Y le ganamos Tome Segundo enemigo Derrotado La vara es mía Ojalá Harrison Pudiera verme ahora Es normal Que el suelo Tiemble tanto Oh oh Parece que hay un terremoto Ganamos un par de cartas Cada vez que lanzas Un hechizo Invoca un esbirro aleatorio Del mismo coste Está bien Último aliento Eh Otorga Más Tres Más tres A un esbirro amistoso aleatorio Órale Eso está muy bueno Casi no la he visto Porque pues está difícil usarlo Pero es muy buena carta Y vamos a desbloquear Al siguiente enemigo Tenemos la primera pieza Ahora salgamos de aquí Antes de que nos salgan papilla Ja 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 Huida del templo El templo se derrumba Huye Y tiene con cero Haz frente A nuevos obstáculos Ok El último enemigo Enemigo Del templo de Orsis Y vamos A ganarle Con quien Mago Guerrero ya Alguien nuevo El roida O el chamán Voy a poner al paladín mejor Ese casi no lo tengo tampoco muy fuerte Y lo voy a poner Es que quiero dejar a los mejores Para otro momento Mis mejores decks Que es la maga El warlock Y el Y como se llama aquí El sacerdote Sacerdote o Price Como dicen algunos Contra el templo en ruinas Contra el templo en ruinas Lucharé con honor Me salió una pésima mano Una pésima mano Me salió Y no tiene cartas El techo se derrumba Y hay monstruos Por doquier ¡A prisa! Vaya Una poza brillante ¿Quieres echar un vistazo? No hay tiempo Para eso Robas una carta Obtienes un maná de cristal ¿Qué será bueno? Si agarran maná No Robo la carta Creo yo que lo voy a tener Este juego Robas cinco cartas Robas cinco cartas ¿Recibe diez puntos de daño? O ninguno al azar ¿Recibe diez puntos de daño? Ah, ok A fuerza recibo daño ¿Qué escojo? ¿Recibo diez? ¿O recibo cinco seguro? Eh, recibo cinco seguro Vale ¿Estás pasando entre los pinchos? Date prisa No, mientras yo vengo Ah, ok Ya, no tengo que sobrevivir En esos turnos Esa roca es enorme ¡Apártate! Levarás la vara Al final de tu turno Destruye el viernes Destruye el elterro de la izquierda Por la justicia ¡Listo! ¡Oh, la roca! ¡Apuesto a que el techo se desplome En el siguiente turno! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Bonita estatua! ¡Y qué ruido tan brillante! ¡Diez puntos de daño! ¡Oh, oh! ¡No parece muy contento! ¡Creo que quiere recuperar su gema! ¡Me va a ser mierda esta carta! Tengo mucho miedo ¡Qué palicia me está dando! ¡Ay, me dejó con 5 de salud! ¡Ay, 5 de salud! ¡Vamos por nuestro combo! ¡Si no, no voy a detenerte masiva! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Aaah! ¡No puedo ocupar eso! ¡5 de salud! ¡No podrás escapar! ¡Sí, la regué! La regué porque no tengo... No le puedo tumbar los 10 3, 4, 5, 6 Ocupo tener bastante suerte El deber me llama ¡Ay, me salió! ¡Dios santo! ¡No me lo creo! ¡Me salió el combo! ¡5, 4, 9 y 10! ¡Qué suerte la mía! ¡Pero qué suerte la que traigo encima! ¡Aaah! ¡No puedo ocupar eso! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Siete! Por aquí está bastante oscuro Pero seguro que saldremos más rápido ¡Vamos! En mi mapa pone No entrar ¿Qué hago? ¿Coges el atajo o ni hablar? No pasa nada Te acercas a un turno a la salida Pero te enfrentas a un golem de 7 De guerra de 7 de 7 Eh, no No me quiero arriesgar Esto es primero Tengo que derrotar a ese Primero activo la habilidad de mi muslo De mi muslo que al inspirar Puedo invocar a un muslo caliatorio ¡Excelente! Me va a doler sacrificarlo Y voy a tirar a un gigante En el peor de los casos que me pasen Algo Se está caldeando la cosa ¡Démonos prisa! Dos de daño a todos Al final tu turno Inflige dos puntos de daño A todos los enemigos Ok No está tan mal De todos modos Y no invoca otro muslo Es verdad Siempre son bichos Me queda un turno para escapar Pues ya lo gané Sí, ya lo gané Voy a tirar a esta carta Por si la dudas Voy a activarla A ver que muslo que me sale ¡Ja, ja! ¡Excelente! Este Sí, porque no me quiero ¿Vamos a tirar a este? No ¿Vamos a tirar a este? Ya lo gané De todos modos Pero no parece que al final Sale un demonio 20 con 20 Y la mother poker Y todo eso Así estamos Veo el sol Ay, el último turno ¡Ahí está! Ganamos Estuvo muy interesante Escapamos del templo ¡Ja, ja! ¡Ay! Me salvé Ganamos un elemental resonador Cuando juegas un esbirro Con grito de batalla Implige 2 puntos de daño A un enemigo aleatorio Y ganamos otro par de cartas Cuando tu oponente Tiene al menos 3 esbirros Si juega otro más Lo destruye Estuvo muy intenso Yo pensé que lo iba a perder Porque tenía una pésima mano Al inicio Pero mi idea Que este de A partir del turno 4 o 5 Se pone fuerte Pero pues al inicio Me traen juido Y ganamos Reino Jackson ¡Ah! El explorador El explorador Si tu mazo no contiene Cartas repetidas Sana por completo Tu héroe ¡Vaya! Muy buena carta Sombra ancestral Sombra ancestral Mete a tu mazo Una maldición ancestral Que te implique 7 puntos de daño Al robarla Así que buscan el bastón Así que buscan el bastón Parece que un nuevo enemigo Se va a acercar Y antes de llegar Ese enemigo Tengo que juntar Los 700 de oro Porque me vale 700 de oro Y Hasta que junte Los 700 de oro Vamos al siguiente capítulo Que es La mazmorra De Uldaman Entonces Espero que les haya gustado El capítulo A mi me Fascino Me encantó Lo que es la huida Del templo Pero algo No fue un combate En si Contra el oponente Fue algo totalmente Distinto Dinámico Y Que pone Está en decisión De un jugador Sobre tomar Una consecuencia O no Espero que les haya gustado El video No olviden Comentarle Dale like Suscribirse Yo soy Rateoso21 Y yo los espero Hasta la próxima Adiós